¡Honrados! ¡Contentos! ¡De recibir a este bólico maravilloso! ¡Hoy estamos en el sur Wilmer Gutiérrez! ¡Le manden a Serracita arriba! ¡Para recibir al único grupo! ¡Sumirle del peruco a Señor! ¡Se llama! ¡Sangre, sangre, cómete, coaza! ¡En la voz emblemática! ¡La voz sentimental! ¡La voz que cantiva en corazones! Wilmer Gutiérrez, mi hermano ¡Salud! Estas son las canciones Con las que lloras y sufres, mi hermano ¡Salud! ¡Dice! ¡Lo ganamos! Disculpa por llamar De que esas te molestes ¡Aló, aló! Disculpa por llamar De que esas te molestes ¡Sale los celulares! Son coño y monazgo son Que guajay a la muna y pa' Corazón que no me entiende Guajay a la muna y pa' ¡¿Cómo dicen?! Guajay a la muna y pa' ¡Ese pasito! Disculpa por llamar De que esas te molestes ¡Anochicita! Disculpa por llamar De que esas te molestes ¡Toma! Son coño y monazgo son Que guajay a la muna y pa' Corazón que no me entiende Guajay a la muna y pa' Guajay a la muna y pa' ¡Oye, Emilio! Edgar Toni y señora Fausta Por Moquea Y los vamos a musicar ¡Oye! La gente bonita de Julián A mis hermanos De mundo La gente de Arequipa Heroica ciudad letal ¡Salud y hermano! ¡Lo cantamos! Son coño y monazgo son Son coño y monazgo son Corazón que no entiende De que no es pa' ¡Oye, Emilio! ¡Oye, Emilio! Cerveza, botella, cacuá Chalurui y mansi Cristal, bazooka, cacuá Neoturui y mansi Chalurui y mansi ¡Lo cantamos, po' el mundo! Son coño y monazgo son De que no es pa' ¡Salud, salud! Corazón que no entiende De que no es pa' ¡Toma, toma, toma! Cerveza, botella, cacuá Chalurui y mansi Cristal, bazooka, cacuá Neoturui y mansi Chalurui y mansi ¡Una cervecita! ¡Y otra más, Wilber! Angelcito Mendoza Y Rosita Cotaguala Arriba Bororino Pega la paso gigante Para Pedro Surco Y esposa Virginia Huanca Virginia Huanca Y esposa Ubaltina Huercaya La agenda de Quinta Restaurant Flores En la tierra de Macusane y Wilber Arriba Macusane ¡Oh! 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 La mujer es soltera Un grito, grito, grito ¡Qué bonito! ¡Echa! Y ese vasito Y ese vasito Y ese vasito ¡Sensual! Hoy estamos transmitiendo mediante las redes sociales ¡Gracias Milton Estudios! ¡Milton! ¡Salud mi hermano!